Gracias al regidor Vicente Peralta La policía del estado indio de Odisha detuvo a un adolescente de 17 años que vendió su esposa, un señor de 55 años El joven contrajo matrimonio en julio con una mujer de 26 años Pero un mes después de la boda, los recién casados se trasladaron al estado de Rajasthan Donde el chico comenzó a trabajar en un horno de ladrillo Posteriormente regresó al pueblo natal, pero sin su esposa Cuando los familiares le preguntaron sobre el paradero de su esposa El hombre le respondió que ella se había escapado Ante esta situación la policía lo detuvo y descubrió que la vendió por unos 180 mil rufián Que vendrían siendo unos 2.400 dólares Síguenos Este fue un boletín de noticias en voz de Luis Luis González